Lo mejor de mí Tal vez te lo puedas imaginar Es algo que nunca podré ocultar Unas veces mejor Otras regular se me da lo mejor de mí No sé yo mismo ni cuándo llegó Es algo que conmigo nació Quizás lo aprendí Puede que aún no Lo mejor de mí Ni aunque quisiera lo puedo evitar Está tan dentro que es fácil sacar Es tan intenso que me hace soñar Cada día Lo mejor de mí Por mucho que te quiera yo decir Tú, tú lo conoces y mejor que a mí Lo mejor de mí Es mi música Lo mejor de mí Me hace luchar cada día Con más tristezas que alegrías Pero sigo aquí Pero sigo aquí Porque así es la vida Lo mejor de mí Es lo que te hace feliz Te divierte Te divierte Te divierte Te hace sentir Y hasta puedo decir Y hasta puedo decir Y hasta puedo verse Te divierte Y hasta puedo decir Veamos Si te divierte Y hasta puedo decir Siga lo mejor de mí